Yo vengo a decirte, que tú quizás te sientes solo, pero tú no estás solo Y aunque mucha gente te hagan criticado, te hagan rechazado Hay una persona que te ama, se llama Jesucristo Aunque te hagan rechazado y te sientas muy débil No pierdas la esperanza ni la fe de vivir Ni la fe de vivir Escucha lo que te voy a decir Pero escúchame bien Sé que te sientes muy solo, pero no estás solo Andas como un Dios que te da fuerzas para vivir Andas como un Dios que te da fuerzas para vivir Sé que te sientes muy solo, pero no estás solo Andas como un Dios que te da fuerzas para vivir ¿Sabes cuántas veces tú caigas? ¿Cuántas veces te levantes? Caminando en la tormenta Sigue pa'lante y no te detengas Que él está ahí contigo Él nunca te deja solo Porque él a ti te ama Porque él a ti te ama Su amor nunca cambia Y en la tormenta te levanta Porque él a ti te ama Su poder te levanta Te levanta con el viento Elevándote hacia el cielo Te hace un hombre nuevo Su poder te levanta Te levanta con el viento Elevándote hacia el cielo Te hace un hombre nuevo Aunque te haigas rechazado Y te sientas muy débil No pierdas la esperanza Ni la fe de vivir Escucha lo que te voy a decir Pero escúchame bien Sé que te sientes muy solo Pero no estás solo Andas como un Dios Que te da fuerzas para vivir Andas como un Dios Que te da fuerzas para vivir Sé que te sientes muy solo Pero no estás solo Andas como un Dios Que te da fuerzas para vivir ¿Ves cuántas veces tú caigas? ¿Cuántas veces te levantes? Caminando en la tormenta Sigue pa' lado Y no te detengas Que él está ahí Contigo Y nunca te den a solo Porque él a ti te ama Su amor nunca cambia Y en la tormenta te levanta Porque Él a ti te ama